¡Felices de festejar estos 20 años, los mismos integrantes desde aquel inicio, así que felices de poder celebrarlo en el Teatro del Libertador! 20 años de trayectoria, pero puntualmente para este concierto hemos trabajado bastante porque tenemos dos músicos invitados. ¿Quiénes son? Está Pablo Jaurena en Bandoñón para Piazzolla, la Five Tango Sensation, y Aníbal Borsone en Banimba para Valentín Just. Realmente son lindas obras y va a ser un lindo festejo para nosotros y para todo nuestro público que siempre nos ha acompañado y esperemos que se pueda suponer más gente, claro. Ojalá se llegue la gente, creo que va a ser un concierto hermoso. En el caso de la obra de Valentín Just es un estreno nacional, una obra que es prácticamente nueva, de un compositor joven, así que bueno, muy felices de poder abordar ese repertorio y apostar también a la obra de esto, de artistas nuevos que están componiendo y bueno, haciendo una obra fantástica.